Con mucho entusiasmo e innovación se realizó esta mañana la segunda Expoferia Territorial del Año en nuestro municipio. En la Expoferia participaron tres centros educativos, Colegio Público Rubén Darío, Instituto Nacional Edi Alonso, Colegio Público Cándida Miranda, además se contó con la presencia del Tecnológico Nacional Ipaden San Esidro. Bueno, estamos realizando en esta ocasión la segunda Expoferia Territorial, donde participan nuestros colegios de secundaria pública del municipio, en este caso la Cándida Miranda, el Instituto Nacional de Seba, que es el Colegio Rubén Darío. Y contamos también con la participación del Ipaden, que es el Tecnológico allá del San Isidro, que también tiene más o menos cuatro proyectos. Entonces esta iniciativa en otros municipios a nivel nacional se ha venido haciendo desde hace años, pero con nosotros fue una orientación del año pasado donde debemos de motivar a nuestros estudiantes, pero además a la población en general, a empresarios, al sector privado, a las instituciones del gobierno para que presenten sus proyectos y que tienen proyectos innovadores. ¿Por qué eso se trata? Pues de que hay personas que tienen iniciativas, tienen proyectos y que no tienen la oportunidad de divulgarlos, entonces esta es la ocasión para hacerlo. Pero nosotros hoy nada más contamos con la presencia de nuestros estudiantes que están haciendo presentación de proyectos en diferentes categorías, tenemos en medioambiente, tenemos en industria, tenemos agroindustria, tenemos turismo. Muy excelentes las presentaciones de los proyectos por parte de los expositores, los cuales fueron en diferentes categorías como turismo, tecnología y agroindustria. Cabe destacar que Cebaco por segunda vez dentro de los 153 municipios a nivel nacional fue elegido para realizar esta expoferia. 15 proyectos que se están exponiendo y hemos visto cómo los jóvenes piensan que estos proyectos pueden, de echarnos a andar, de hacerlo realidad, pueden ayudarnos a mejorar la situación económica de la casa. O sea, es una forma, ¿verdad?, de emprendedurismo y además una forma de obtener cierta economía mejor. Y hemos, ustedes han pasado ya por los proyectos y han visto que hay proyectos agroindustriales, hay proyectos turísticos muy buenos y hay proyectos ambientales también con relación a cuidado al medioambiente y alimenticio, ¿verdad?, porque ahí estábamos oyendo a los jóvenes del Instituto Nacional de Cebaco hablar sobre los batidos, una forma sana de alimentarnos. Los muchachos del Ipaden, pues, que nos trajeron unas pomadas que son buenas para los ácaros que tienen los conejos y también para otra situación de, creo que es cicatrizante, ¿verdad? Y también tienen otro que es para alimentar a las aves. Bueno, les preguntaba yo ahora antes que ustedes descubrieran que si ellos pueden generarlo, patronizarlo y además ofrecerlo a las personas que tienen su pinta. Dicen ellos que sí, pues, que ese es el objetivo y que ya lo han hecho con la gente que tiene su pinta de San Isidro. Y que ya han visto de qué manera, pues, las aves, las gallinas, se alimentan porque hay fluidez del grano hasta llegar hasta abajo. En el evento se hizo entrega de reconocimiento a los estudiantes de los centros que participaron. Para Siempre 19 informó Silón en Palacios.